Hola, mi nombre es Marielena Cortés Pineda de la Ciudad de México. Soy diseñadora de modas con una trayectoria de 18 años en la alta costura. El día de hoy estamos aquí en mi atelier de diseños exclusivos Hellens y voy a compartir con ustedes la historia del corset. Historia del corset En el siglo IX a.C., Grecia y Roma usaban cinturones precursores del corset. Existían varios tipos, según si se colocaba alrededor del pecho, de las caderas, en el cuerpo o en la ropa. Estos cinturones fueron llamados cesto, capitium, fascia, taenia, mamilare, estropium, zona, apodesme, etc., por mencionar algunos. En ese tiempo se usaba un poquito las túnicas, por eso es que se ajustaban en la parte inferior del busto, a medio busto, en la cintura o en la cadera, dependiendo donde quisieran ellas amarrar el cinturón que era el precursor del corset. Ya para el siglo XII, bajo los reinados de Luis VI y Luis VII, aparecen vestidos ajustados en la parte superior del cuerpo y corpiños ajustados separados de la falda. Como ustedes podrán ver en esta imagen, se mandaban a hacer con los herreros las armaduras de la parte de arriba de los corset de ese siglo. Ya para el siglo XVI y XVII, viene el auge del corset. Todas las mujeres lo utilizaban sin importar su posición social e incluso abusaban de él, estrechando en exceso la cintura. La moda comenzó en España y Francia. Los corsets se convirtieron más elaborados y fueron una parte esencial de la imagen con faldas voluminosas, pequeños abrigos y el entrelazado en el corset empujaba el pecho hacia arriba. La imagen ideal y voluptuosa de una mujer en un evento social era esa prenda. También la usaban hombres, niños y niñas a partir de los 7 u 8 años, principalmente en las clases sociales más altas de ese siglo. En el siglo XVIII, se extendió su uso y al abusar de ello, ajustándolo extremadamente, llegó a producir deformaciones en la caja toráxica de las mujeres, conllevando problemas en el sistema respiratorio o en el sistema digestivo, pero las damas de clase social alta solo utilizaban el team lacing para eventos formales como fiestas o reuniones de sociedad. En el siglo XIX, el corset adquirió un papel doble. Se consideraba que una mujer no iba decentemente vestida si no llevaba puesto un corset. Y esta prenda se utilizaba por las mujeres para potenciar su belleza. Con la revolución industrial, la moda se democratizó y el acceso al corset se convirtió en algo posible para todas las mujeres de esa época. Además, a pesar de su carácter íntimo, empezaron a exhibirse en los escaparates y a publicarse en las revistas de moda, como se ve en la imagen, la cual la chica está posando para alguna revista de moda de ese siglo. La revolución francesa de 1789 a 1799 cayó la prenda en desuso, pues así lo dictaba el mandato de la Academia de Artes y Ciencias. Las mujeres bien vestidas en Francia no deberían llevar zapatos, calcetas, corset o medias. Esta actitud no tuvo larga vida, pues las mujeres francesas, buscando el ideal de belleza griega, volvieron a retomar el corset. Aunque Napoleón odiaba el corset, al que llamaba el asesino de la raza humana, sus dos esposas usaban la prenda. El motivo del odio de Napoleón hacia el corset era político-militar, pues él consideraba que la prenda tenía efectos negativos sobre la natalidad y sus intenciones militares necesitaban de nacimientos masivos para los futuros soldados de la patria. Ya en la transición del siglo XIX al siglo XX, una nueva tendencia proveniente de París comienza a calar en la moda, la bella época. Se popularizan los cabares, donde el corset y la feminidad se ensalzan y se vuelven extremadamente teatrales. Aquí en esta imagen vemos a unas mujeres de la alta sociedad portando un corset de esa época con faldas con un perplu en la parte de la cadera. En el siglo XX, la mentalidad y la sociedad cambian, buscando una mujer más activa, libre de nahuas y corset. En 1905, la moda adopta una silueta más flexible, que sigue la línea natural del cuerpo sin necesidad de un corset muy ceñido. En los años 20, la función de constreñir el cuerpo hasta alcanzar la forma deseada pasó al corset de baile o deporte, lo que se denominó faja entera o corset led. En 1940 y 1950, se desarrollaron las fajas de látex o elásticas, tenían la gran ventaja de encogerse o estirarse y se llamaban enrolladas, porque eso es lo que había que hacer para ponérselas, enrollarlas. En 1960, las mujeres ya no querían soportar ropa interior, demasiado restrictiva, apareció la combinación de brasier y pantaleta faja, porque para bailar rock era impredecible doblarse por la cintura. En 1980, comenzó el declive de la corsetería al por mayor. Al mismo tiempo, el corset pasaba de la clandestinidad y se convertía en una pieza básica del vestuario fetichista. En los 80 y 90, el corset cambió por completo el significado en la cultura popular. Lo que fue en su día símbolo de opresión de la mujer, es hoy un ícono de poder de las chicas, exhibido como ropa exterior por las seguidoras del pop. La connotación fetichista del corset ha entrado ya en un vocabulario general de la moda, ya que la prenda aparece en las pasarelas de Milán, Londres, París y Nueva York, por mencionar algunas. A finales del siglo XX, muchos diseñadores reflejan su actitud ante el llamado corset cómodo. Como ustedes podrán ver en esta fotografía o en esta pasarela, las chicas lucen con unos corsets bastante cómodos. La diseñadora Viviana Westwood presenta corset estampados fotográficamente utilizando diseños tomados directamente de la obra de Francois Boncher, 1703-1770. Pintor francés de estilo rococó, usó materiales nuevos como el astán en lugar del armazón original de ballena o acero, creando una apariencia fácil de lucir en el dormitorio o en la empresa. En esta fotografía podemos apreciar este diseño de Viviana Westwood, que se ve bastante cómodo y con un estilo totalmente 100% rococó. Por otro lado, Alexander McQueen hace aflorar una nueva generación de mujeres, fatales con corset, que incorporan cuero con tachuelas o vidrio grabado. En esta imagen vemos en una pasarela a esta chica mostrando un diseño de Alexander McQueen en cuero. Dolce Gabbana emplea la goma. Aquí vemos en esta imagen un diseño más flexible, más fresco y más natural. John Paul Gaultier prefiere una versión en algodón gastado. Ahí vemos a Madonna usando uno de sus diseños. El corset, que en su día era íntimo, hoy puede ser exterior o interior en el teatro de la moda. Ya no se puede definir a quien lo viste como una víctima de la moda, puesto que la prenda evoca dominio sexual más que sumisión. En la actualidad, el corset no existe más en la vida cotidiana como en las épocas pasadas. Ya ahorita la gente normalmente no lo usa más que para algún evento. Aquí les presento un corset que es muy de la época del siglo XVIII. Tiene una pechera, encaje, tiene mangas aglobadas y la tela es un brocado en oro combinado con plata. Por otro lado, aquí tenemos un bustier de la época actual, que sería con copas y tiene cristal Swarovski en ave. Ambos se presentaron en una pasarela. Si ustedes aquí aprecian, es un vestido que está unido de la falda. Sí, es un vestido dual. Eran dos chicas las que se presentaron en esa pasarela. Pues les voy a hablar un poquito de mi trabajo. Yo me dedico a hacer vestidos de 15 años, de novia, ornamentos religiosos o para quien lo requiera. Les voy a ir mostrando un poquito de los corset que yo elaboro. En esta ocasión, aquí les voy a presentar. Este es un corset de estilo escote corazón, bordado a mano, muy estilo oaxaqueño de la Ciudad de México. También está bordado por la parte de la espalda. Aquí tenemos otro, igual escote corazón, muy de 15 años, con flor tridimensional y con cristal Swarovski, bordado totalmente a mano, también por la espalda. Aquí está un corset de escote curvo, bordado totalmente a mano, con pedrería de diferentes tamaños. Esto fue con aguja. Este es uno de los que a mí me encanta. Este es Halter y aquí mi tema fue el yin yang, lo bueno y lo malo, blanco y negro. Aquí tiene cristal, tiene canutillo, también por la parte de atrás, en degradado. Y por último, les presento este corset que también es Halter, también bordado con listón. Este es un corset que aquí en la Ciudad de México, nosotros nos gusta a veces vestirnos de charro. Entonces, este sería como para, ideal para una boda charra. Aquí ustedes podrán apreciar el medallón, que está bordado con listón, con flores, canutillo, cristal y en la parte también de la espalda. Bueno, pues este es algo de lo que yo realizo. Bueno, pues mi nombre es Marilena Cortés Pineda, de la Ciudad de México. Síganme en mis redes sociales, que aparecen en la parte de abajo, vestidos de 15 años Helen, o escríbanme a mi correo, que también está apareciendo. Agradezco a Camps Argentina por la invitación para este proyecto y a Camps México. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!